Nos encontramos con Valera Merices, la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto, siendo parte de la campaña de Hablarse Trata. ¿Cómo se vivió esta jornada de información y concientización de trata de personas? Bueno, es una actividad que tiene como objetivo justamente llevar este tipo de información que muchas veces se desconoce o que el análisis sobre la problemática de la trata en todo el país, pero hacerlo un poco más específico en un lugar como este barrio, está bueno porque nos permite justamente poder reflexionar sobre una situación de la que no somos ajenos, me parece. Y fundamentalmente esta actividad de nación siempre debe ser obviamente replicada. De alguna manera nosotros generar el espacio y poder contar con gente del barrio que de seguro van a ser como agentes de información a la hora de poder transmitir esta problemática para que entre todos podamos justamente hacerle frente y que de a poco vaya desapareciendo. Como recién decían en la jornada, que no existe violencia menos grave. Es importante destacar también los estereotipos que la sociedad implementa a las personas y cómo uno va a ir implementándose y caracterizándose en la vida. Hay muchas problemáticas que las mujeres viven, ¿no es cierto? Y me parece que en algún punto poder empezar a hablar de esto, poder hablar de esto ya es un avance muy importante. Por lo menos para conocer cuáles son las situaciones en las que estamos inmersas muchas veces, pero que me parece que podemos empezar a combatirlas y empezar con mucha información. Y ese es el objetivo a partir de estos espacios, como el punto digital de acá del barrio San José, de generarlos para poder hablar de esto. Daniel Cáceres, formando parte también de la campaña, ¿qué punto de vista tenés acerca de la trata de personas? ¿Qué información y concientización te dejó? Bueno, el taller fue bastante bueno y es muy importante que se comunique toda la población en general porque es muy importante este tema, porque aparte es un tema muy difícil de combatir porque se trata de mucho dinero en cuestión. O sea, los que manejan estos temas, los que manejan el tema de trata de personas, son como las personas que manejan el tema de la droga. Y cuando uno habla de los que manejan la droga, están hablando de mucho dinero en cuestión. Y lo mismo pasa con el tema de trata de personas. Y lo más lamentable es que las mujeres, que es lo que más caen en este tema, más a veces por problemas sentimentales o por problemas familiares, caen en este tema y caen engañadas y son víctimas de personas que, bueno, son maltratadas, las maltratan y engañadas. Entonces, es un tema muy difícil de combatirlo, pero hay que tratar de combatirlo. Y lo más importante es tratar y de concientizar por medios públicos, informar a todos los jóvenes de cómo usan el tema, las mañas que tienen estas personas para engañar a las jóvenes o a los jóvenes. Bueno, lo que se trató es el tema de la promoción de la línea 145, que es una línea gratuita en donde, bueno, cualquier persona puede llamar para denunciar cualquier inconveniente que tenga al respecto. Es un tema muy amplio el tema de trata, ya que esto no es solamente con fines de explotación sexual, sino también es a los fines del trabajo y con el tema laboral. Entonces, lo que se quiere hacer es promocionar esta línea para que la gente y la sociedad tenga conocimiento. Es importante también destacar que, siendo parte de esta campaña, sos un portavoz para tu familia, amigos, ya que tocaron el tema de la ley 26.364 y la nueva ley de formulación sobre la trata de personas. ¿Vos qué punto de vista sacás de esto? ¿Qué cosas tenés como para concientizar a los demás? Sí, bueno, que más allá de que están las leyes, depende también de que haya conciencia social y que, bueno, las personas denunciemos, digamos, si vemos alguna publicidad con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual, bueno, esto se ha denunciado. O sea, parte de nosotros como sociedad, por un lado, conocer el tema y saber dónde tenemos que denunciar. Además que las denuncias también pueden ser en formas anónimas y que la línea es totalmente gratuita y no olvidarse. Es fácil, 145 y permanentemente tratar de tener esa comunicación de cualquier hecho de violencia que se viva respecto a este tema.